La gana, haga lo que le dé la gana. El muerto va a estar tan rico que yo quiero que lo disfruten. No, hoy lo van a disfrutar, es que quedó bueno. No importa que sean mis rivales y los quiera sacar uno a uno. No importa que sean mis rivales. No importa que qué. Que sean mis rivales. Vos sos Angélica, la de los aventuras en pañal. Definitivamente. Cuando te haces las dos colitas, ahí viene Angélica a ver qué maldad va a ser. ¿Qué maldad era la que te está haciendo en estos días? Poniendo en la mano fría. Ah, sí. No, pero otra cosa, te estaba echando algo en el ojo, ¿qué era? Ah, las bombitas de agua en el ojo. No, era mí. Era mí. Pero te hice arder algo, te hice arder algo. Te hice arder algo, ve. Pero si eres Angélica. Te hice. Angélica. Además de los Rugrats, Angélica es la mayor. Ay, el arroyá. El arroyá. Es no tan bebés, no los pollitos. Mi hijito, ya están cuarentoncitos. Callate, ya casi. Cuarentoncitos, cuarentoncitos. Ya casi yo. Tú ya estás cuarentoncito. Bueno, vos. No, pero yo voy para allá. ¿Eso es así? Es en caída libre. Ojo al ser que el avión del complot. Eso de los 35 a los 40 hace así, pum. Cuando tú tengas 50, yo tengo en el 65. Pero bien. Unas sesentonas. Lo encontramos en otro reality los dos. Vos con 65. El reality de la tercera dama. El reality de la tercera. Y te imagino allá. Igualita. Todo rey. Sí, regia, regia. Sí, no, gordo, pero seguimos jugando, ¿no? Seguimos jugando. Sí, sí, sí. Hijo, 10 años se encuentran en un reality los dos. Se encuentran en un reality. O nos encontramos. Y Juliana es el estratega. Juliana es el jefe. Juliana ya creando la espalda. Tócalo. Con hijos. O el jefe. Con hijos. Preguntando y diciéndole. Ay, chicos, me hace falta mis hijos. ¿De qué? No, porque no te vamos a ver. Tú vas a ser el jefe principal, la cabeza. Ah, yo voy a estar. Tú vas a ser la cabeza estratega, el creador. Dios mío, cuánto. Ja. Yo ahí. ¿Qué? ¿En ese cargo? ¿Qué? ¿En ese cargo? Hagamos revolución el día de hoy. Pero, señor, ya hicimos revolución la semana pasada. Ya dije. Nos quiero ver su fe. Otra revolución. Hagamos revolución dos. Comanse un patacóncito de esto, chicos. Aprovechemos. Sí, pero no querés. Que si quieren, ¿no? Bueno, yo sí. Pues aprovechame. Ahí yo. Dale, mi Julio. Es bueno. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX.